Usted acaba de regresar de Chile, donde el presidente Boric y miles de chilenos conmemoraron el 50 aniversario del golpe de estado que condujo a la muerte del presidente elegido democráticamente Salvador Allende en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, el otro 11 de septiembre. Puede hablar de esa historia de imperialismo. Varios congresistas progresistas de Estados Unidos están pidiendo al gobierno de Biden que haga públicos todos los documentos sobre el apoyo de Estados Unidos, de Kissinger, de Nixon, a este golpe que causó la muerte de miles de chilenos y otras personas. Yo tenía 13 años cuando el golpe contra Allende. Era un niño, pero en el imaginario de ese entonces, en un país muy conservador, Salvador Allende nos parecía como una especie de justiciero que había llegado pacíficamente. Lo que había en el mundo era guerra. Recuerda que estaba la guerra de Vietnam y lo que se decía en el mundo es que las revoluciones tenían que ser armadas, que era lo que estaba ocurriendo en África. Y este señor llega pacíficamente y empieza una transformación que veíamos por televisión en blanco y negro. Y de pronto el golpe, la brutalidad, el bombardeo, el presidente muriendo entre las cenizas del palacio. Y nos conmocionó. Yo salí a la calle vecina, en mi pueblito pequeño, nosotros sin tener ni idea de la política y bloqueamos una calle. Y eso me produjo, digamos, la causa que me fue moviendo hacia entrar a la política. Y eso es lo que soy, desde una perspectiva que era la de Allende, no la de los golpistas. Allí era claro que los Estados Unidos habían ayudado a los golpistas, a los nazis, porque eran nazis. Y eso nos marcó, digamos, eso es una de las cicatrices de las que hablo. Y está bien que se evidencie los hechos, que salga la verdad toda. 50 años después volví a La Moneda. Yo no había querido ir a Chile hasta hace muy poco, cuando triunfó Bóric. Lloré ahí en el palacio. Porque ese ciclo de 50 años, realmente 30, una vez hay el golpe contra Allende, lanza casi todos los movimientos progresistas latinoamericanos a las armas. Nos volvemos insurgentes. Yo fui un insurgente armado. Y pasé por la tortura, la cárcel y resistí hasta el año 90. Y muchísimos latinoamericanos jóvenes en ese entonces lo hicimos. Y también dictaduras. Entonces América Latina se volvió un campo de batalla entre dictaduras sanguinarias, nazis y revoluciones armadas. Centroamérica fue un efecto de ello. Y fueron 30 años. Después, precursoramente, quizás, el M-19 en Colombia, 1989, decide un acuerdo de paz, deja las armas, se vota a los pocos meses, no sin que hubieran asesinado a su comandante, la constituyente, y ganamos las elecciones. Muy precursor, muy maduro aún nosotros, Colombia. Pero es un proceso de paz, una idea de que, volviendo a la tesis de Allende, podía accederse al poder pacíficamente y una victoria electoral de nuevo. Fue precursor, porque realmente es unos años después que empieza el triunfo en cadena de presidentes progresistas. El primer progresismo aparece, desaparecen las dictaduras, desaparecen las armas, que aún solo quedan en Colombia en algunos rincones. Es decir, entramos a lo que llamamos la primavera, con errores, con equivocaciones, un balbuceo, le llamo yo, caminos diferentes. No se puede comparar Venezuela con Bolivia, ni Bolivia con Brasil, ni Brasil con Colombia, etc. Pero lo logramos. Y entonces hoy, que hemos cerrado ese ciclo de armas y de violencia, en mi opinión, es que hay que repensar la democracia. Asoman peligros. Personas que lo que están insinuando es golpes de Estado. En Washington, en la toma del Capitolio, que se repite en Brasil, ¿cierto? Los gestos en Perú, asesinando personas desde el Estado, desde el gobierno, lo que nos ha pasado a nosotros en Colombia, lo que sucedió en Bolivia, etc. digamos, muestran que aún no es seguro el tránsito hacia una democracia más profunda. Pero lo de Chile marcó primero una era de violencia. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos desde entonces no supo y lanzó una política violenta contra América Latina que se convirtió también en un boomerang. porque al final no nos derrotó. Murió mucha gente, pero no nos derrotó. Y hoy lo que está planteándose cierto progresismo en Estados Unidos y el progresismo en América Latina es hablar. En lugar de quemar banderas allá y organizar golpes de Estado acá, en lugar de prepararnos para el combate en las montañas de los Andes, lo que nos preparamos es para dialogar, para entendernos. Ahora, ese es un entendimiento en donde alguien está de pie y otro arrodillado. No. Es un entendimiento en donde podemos hablar de tú a tú sobre problemas comunes. Y creo que ese es el camino que ahora, 50 años después del golpe, e incluso hablado allá en el Palacio de la Moneda, en Santiago, se puede abrir. ¿Alguna vez pensó que pasaría de guerrillero del M-19 a presidente de Colombia? No, nunca. Yo quería hacer una revolución y todavía la quiero hacer. El concepto es diferente, ¿no? Ayudé, una vez dejamos la insurgencia, la insurgencia armada, ayudé a varios candidatos presidenciales que fueron creciendo en sus votos desde el progresismo colombiano, que es un progresismo muy golpeado, digamos. En Colombia asesinaron un partido completo, como en Indonesia. 5.000 militantes muertos, asesinados en sus casas frente a sus hijos, sin armas en las manos, que nos ayudó aún más a pensar en que era el camino armado el que tocaba. Hemos vivido una violencia... Yo me asustaba cuando tenía los 14, 15 años, cuando veía a Pinochet, lo que sucedía con Videla, viéndolo por televisión desde Colombia. Pero ahora que tenemos los números de desaparecidos, de gente asesinada, pues Colombia de lejos sufrió, digamos, un genocidio. porque además se vinculó el narcotráfico allí. Hay un episodio al cual le falta investigación y es otra cicatriz. Cuando los sandinistas derrocan a Somoza, Estados Unidos empieza a construir una contra. y en algún escándalo que promovió la prensa norteamericana, que fue el Iran Contra, se llamó, que más o menos mostraba era una financiación con cocaína para comprar armas para la contra. ¿De dónde salía esa cocaína? Esa cocaína salía de Colombia. Ese pedazo no está descubierto. De alguna manera, los narcotraficantes colombianos creyeron o les hicieron saber que si mataban comunistas podían exportar cocaína a Estados Unidos. Y eso en Colombia mató todo un partido político y generó un genocidio. El narcotráfico se vistió de extrema derecha. No le era muy difícil. Y digamos, una especie de discurso nazi ligado a un negocio que los nazis no conocían. exportar cocaína a Estados Unidos se juntó, conquistó secciones del poder político en Colombia. Por eso hay una articulación con el Estado. A mí me tocó denunciar eso en 10 años de investigaciones. Y desde allí, porque cuando el criminal tiene poder político, el crimen se potencia. Eso es Hitler. El criminal puede asesinar uno, dos, cien de pronto, pero si le das el poder del Estado, te mata millones. Y eso en forma similar pasó en Colombia. Entonces tuvimos una violencia mayor que lo que había yo visto de niño en Chile y en Argentina que me aterrorizaba. sin embargo, Colombia propuso la paz por primera vez. El M-19, el movimiento 19, en una América Latina en llamas. Y logró un triunfo electoral pacífico e hizo la constitución actual de Colombia. Hemos vivido en una especie de dos caminos al mismo tiempo, la posibilidad de la paz y el genocidio al mismo tiempo. Y entre más el genocidio se profundiza, más la paz se vuelve necesaria. Hoy, por ejemplo, los gobiernos en los Estados Unidos nos han ayudado a construir esa paz. Hay un cambio de visión que ha sido muy interesante. hasta ahora en diálogos sobre la política de drogas, sobre lo que pasa con el fentanilo aquí, sobre si era entonces necesario prohibir la marihuana hace 50 años, que dejó muchos muertos en Colombia. Y ahora vas a la esquina y la compras en una tienda en Nueva York y nuestros muertos y quién pide perdón. Nos metieron en una guerra, no fuimos nosotros. La guerra que traíamos de nuestra violencia política se amplificó con el narcotráfico y ha dejado 200.000 muertos, 60.000 desaparecidos, partidos políticos destruidos y aniquilados por ser de izquierda y unas heridas, un dolor, una destrucción democrática de la sociedad muy profunda, que solo porque la sociedad colombiana tiene resistencias, una cultura muy fuerte, culturas en plural, es que ha permitido que la sociedad se mantenga y siga buscando. Yo soy una búsqueda de esas, una esperanza que millones de jovencitos votaron porque querían otra posibilidad para su propio país. pues a mí me parece que el gobierno de Estados Unidos que he encontrado hoy no es el que tomó la decisión de derrocar Allende. Está dividido, no es lo mismo, digamos, es plural, pero en Estados Unidos crece una parte de la sociedad que ve el mundo de manera diferente. Otra parte de la sociedad no ve el mundo, se ve a sí mismo. Hay regiones en Colombia que son parecidas, no ve el mundo y se ve a sí mismo y entonces cree que hay que utilizar los mismos métodos que antes. Yo creo y soy optimista que hacia adelante vamos a poder encontrarnos y conjuntamente tomar soluciones. Mira que hoy la geopolítica por ejemplo abre y algunos gobernantes en Estados Unidos me lo dicen. Bueno, el mundo es multipolar, está China, está Rusia, Irán, los BRICS, metámonos ahí como una especie de reacción al poder norteamericano de la historia. Yo me pongo a pensar pero Irán me muestra un modelo de sociedad mejor que la que podríamos construir nosotros en Colombia respetando su cultura, etc. Rusia, ¿acaso trae los mismos ecos revolucionarios del 17? ¿O es un país tan capitalista como Estados Unidos sumido aún más en la economía fósil porque depende del petróleo y no me enseña el futuro? ¿Por qué tengo que ligarme allá o acá? el mundo ha cambiado, no es lo mismo que la Guerra Fría, no nos enfrentamos dos modelos sociales, nos enfrentamos a una competencia entre empresas económicas y entonces un camino indudablemente es América, no está explorado, no ha sido construido realmente pero un camino es América, las Américas todas. ¿Le preocupa que ocurra un golpe de Estado en Guatemala antes de que Bernardo Arevalo, el presidente democráticamente electo y con quien usted tal vez comparte varios valores e ideales asuma el cargo debido a que el pacto de corruptos, la élite empresarial y gubernamental no quiere que él tome el poder? El narcotráfico, es que el narcotráfico es toda una discusión, tendremos que usar un programa para el narcotráfico se empodera por la prohibición, no por el consumo, yo soy, es por la prohibición, bueno y tenemos un narcotráfico que ha variado, no son unas mafias urbanas colombianas que sacan en la televisión en el Netflix cada rato, son multinacionales hoy muy poderosas, acabamos de capturar en Bogotá unos señores de Albania, unos señores de Francia, un español, todos tratando de construir los nuevos mercados de la droga, unos capos mundiales, acaba de suceder que el fiscal paraguayo que asesinan en Cartagena, Colombia, en su luna de miel, lo manda a matar un uruguayo usando sicarios colombianos, es decir, estamos ante una dimensión multinacional multinacional de la droga, que se ha empoderado, tiene ejércitos privados, armas de la misma calidad de los ejércitos oficiales, se ha empoderado por la prohibición, la rentabilidad que genera la diferencia entre costo y precio de venta en Nueva York, el tema está en la prohibición, pero ese papel del narcotráfico está desestabilizando la democracia, destruyó Haití, es el narcotráfico que viene desde Colombia en las rutas, yendo a Estados Unidos, el que pasa por Haití y entonces empodera bandas que terminan en un estado fallido, todas las ciudades más violentas del mundo, casi las 50 ciudades más violentas del mundo, son las rutas del narcotráfico. ¿En qué se relaciona eso con Guatemala? Por ahí pasan, no es cerrado, no es el único país que se han llevado presidentes presos, ¿cierto? Que usaban el banco central para guardar el lavado de dólares, que prácticamente se narcotiza un estado. Un colombiano dirige la comisión de investigaciones independiente, mi actual ministro de defensa, Iván Velásquez, va allá, sobrevivió de milagro, lo que harían poner preso ahora, el actual presidente, o el fiscal actual, la misma fiscal, la fiscalía actual, quería poner preso mi ministro de defensa porque había dirigido la comisión de independencia, que descubre los nexos entre narcotráfico y política, lo mismo que había pasado en Colombia. Entonces, y esto no es solo Colombia o Guatemala, esto ha pasado en buena parte de nuestros países porque se empoderó el narcotráfico, eso es lo que se ha hecho en los últimos 50 años. Guatemala reacciona a su sociedad, elige un presidente progresista, yo hablé con él por teléfono, no lo conozco personalmente, pero aquí se va a aprobar todo el sistema interamericano de derechos humanos, si vamos a permitir que un presidente elegido pues prácticamente sea burlado, el voto popular sea burlado. Y aquí es donde nos podemos encontrar progresistas suramericanos y el gobierno norteamericano es un objetivo común. ¿Permitimos el voto popular o volvemos a repetir allí en